Conforme a la ley federal y las políticas y regulaciones de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, esta institución tiene prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, credo religioso, discapacidad, edad, creencias políticas, venganza o represalía por actividades realizadas en el pasado relacionadas con los derechos civiles. Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra lección hoy virtual de HeartSmarts. Yo me llamo Osvaldo Hernández, yo soy un educador de nutrición para Rockers Cooperative Extension del Condado de Camden, del Departamento de Familia y Comunidades. Entonces hoy estaremos hablando un poco sobre el calcio. Queremos hablar sobre cómo consumir productos saludables de calcio, por qué es importante y le vamos a enseñar, mostrar una receta sencilla de una batida que podemos hacer usando unos cuantos ingredientes. Entonces, por qué es importante, le quiero dar una cuantas preguntas antes de comenzar. Primero, cuando yo hablo de calcio, qué es lo primero que ustedes piensan, qué es la comida que ustedes más conectan con el calcio, por qué es importante para el cuerpo y también qué son fuentes saludables para consumir el calcio. Le quiero mostrar esta imagen que se llama mi plato. Yo lo he enseñado antes, pero mi plato le enseña las cinco partes de un plato saludable. Son frutas, las verduras, granos, las proteínas y los lácteos. Entonces hoy estaremos hablando mucho sobre los lácteos o el calcio. Entonces es importante para saber la recomendación que es a lo mínimo tres tazas de una fuente de calcio que puede venir en muchas diferentes formas. Entonces lo primero que mucha gente piensa es del lácteos o productos de leche. Entonces puede pensar de la leche, el queso y también el yogur. Pero hay diferentes alternativas también si no puede consumir leche. Entonces uno de ellos es la alternativa de leche que son hecha de nueces. Entonces como la leche de almendra, puede ser la leche de soya. Entonces son fuentes perfectas. Si no puede consumir leche regular. Estas son opciones para ustedes. También tienen la opción del jugo de naranja que está fortificado con calcio. Si ustedes van a una tienda, lo pueden ver que normalmente le escriben alante. Le dice que tiene calcio adentro. Entonces es otra fuente perfecta. Para los que no pueden consumir el lácteo, también puede buscar quesos un poco más viejos o aged cheeses. Entonces son opciones perfectas. Pero también los vegetales como la espinaca y otras verduras oscuras verdes que son perfectos. Entonces normalmente hablamos de un cuarto de su plato debería ser vegetales y verduras. Las verduras como la espinaca son perfectas porque no solamente tienen mucha de la vitamina y fibra que necesita, pero también tiene calcio que el cuerpo lo necesita. Y también para los que son fanáticos de los pescados en lata como las sardinas. Además, sardinas y otros pescados que tienen los huesos adentro son fuentes perfectas también del calcio. Ahora, ¿por qué es importante el calcio? Es para asegurarse que los huesos y los dientes se mantengan saludables. Ahora, ¿qué son cosas que tiene que poner mucha atención para asegurarse que coge opciones saludables cuando quiere consumir el calcio? Entonces, para los productos de leche o de lácteos como la leche, el yogur y también el queso, quiere buscar opciones que no tengan sabor. Entonces, la leche de chocolate o el yogur que tiene sabor de vainilla o que tiene pedazo de candy por encima. Quiere asegurarse que evita eso porque tiene mucha azúcar añadida. Entonces, quiere buscar opciones que no tienen sabores y también buscar opciones que son bajos en grasa. Entonces, si eres una persona que tomas y consumes muchos productos de lácteos como la leche y el queso, que son regulares, que no son bajos en grasa o de 2%, quiere comenzar ahí y quiere bajarlo poco a poco. Entonces, si usa leche regular que tiene el contenido de grasa alto, quiere bajarlo al 2%. Después de un tiempo, cuando se acostumbra a eso, bájelo a 1% y al final puede bajarlo a el sin grasa o el skin milk, como se conoce. Entonces, si no le gusta el que no tiene grasa, puede quedarse al 1%. ¿Verdad? Eso es un proceso que puede coger hasta un año. Hay que acostumbrarse mucho. Hay mucha gente que tiene mucho tiempo bebiendo leche regular, comiendo el queso regular. Entonces, puede coger mucho tiempo para acostumbrarse, pero es algo, una meta que se puede hacer usted para comer más saludable. También puede aprobar la leche de soya o la leche de almendra o otra nuez, a ver si le gusta. Y para los que comen la sardina o el salmón en lata, busquen las opciones que no están en aceite. Entonces, yo he hablado cuando hablé sobre la proteína, que los pescados en lata, cuando ya tienen el aceite añadido, es mucho. Entonces, normalmente tiene grasa saludable ya, entonces no quiere añadirle más a su día. Entonces, para los que van mucho a las bodegas, paran ahí al comer el almuerzo o el desayuno, que son unas opciones de comer y consumir más calcio a su día. Entonces, primero, si quiere algo dulce, puede pedir una batida hecha de fruta, pero añadirle leche baja en grasa o un yogur para darle no solamente proteínas, pero también el calcio que necesita. También puede buscar el jugo de naranja fortificado con calcio, si quiere algo, una bebida dulce. Si está comprando un sándwich o vamos a decir que está pidiendo el desayuno y está pidiendo huevos, puede añadirle algo, algo como la espinaca o cualquier verdura oscura. Y si quiere algo como una merienda, puede agarrar un yogur pequeño, algo como un yogur que no tenga un sabor fuerte o con candy, entonces puede ser algo de vainilla. Y así tiene poca azúcar y si quiere algo un poco más dulce, le puede añadir fruta a usted mismo. Ahora que pasamos con eso, le quiero introducir la receta de hoy. Es una batida súper sencilla. Estos ingredientes los tengo yo en mi nevera, entonces no son muchas cosas aquí, pero quiero ir uno por uno a enseñarles que tengo. Entonces, lo primero que le quiero enseñar son mis opciones de calcio. Entonces, aquí tengo un yogur de vainilla bajo en grasa. Yo no soy muy fanático de la leche regular de vaca, entonces yo tengo leche de almendra que tengo aquí, una taza. Tengo media taza de jugo de naranja para darle un poco más de fruta y vitamina y también darle un poco más de dulce. Y yo tengo piñas frizadas, entonces puede ser piñas en lata, puede ser fruta, cualquier fruta fresca, pero esto es lo que yo tengo por el momento, entonces lo estoy usando. Entonces, lo primero que quiero hacer y lo que me gusta hacer, especialmente cuando estoy usando frutas congeladas, yo la he hecho primero para que así cuando voy licuando se mezcle bien. Ahora, después de eso, le añado el yogur y perdón por el ruido. Le voy a echar el jugo de naranja. Y antes yo le había echado la taza entera de leche, pero esta vez voy a echarle un poco menos, entonces le voy a echar mitad y veré cómo me queda. Si me queda un poco más espeso, tal vez he hecho más. Veremos cómo me sale. Parece que quedó bien. Entonces, voy. Ahora, esto sirve dos veces. Entonces, lo que voy a hacer, lo voy a echar en una taza y los otros lo voy a entrar a la nevera. Al tener leche y otros lácteos se puede dañar, entonces no lo quiere dejar afuera mucho tiempo. Y con esta receta, recuérdese que si no le gusta esta fruta o quiere algo diferente, si no tiene un ingrediente, puede hacerlo con cualquier fruta. Si quiere añadirle una verdura, también puede hacerlo. También puede jugar con esta receta como usted quiera, a su modo. Añadirle, quitarle ingredientes si usted quiere. Es importante. Y con eso, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Como siempre, le vamos a poner la receta en los comments. Si tiene un poco de tiempo, también le pedimos que ahí va a estar un enlace para una encuesta. Coge solamente un poco de tiempo, pero es para nosotros. No pedir nada personal. Es para ayudarnos a progresar con el programa, a ver cómo podemos hacerlo mejor y cómo podemos ayudarlo a ustedes. Entonces, coja un poco de tiempo y en esa encuesta. Y le muchas gracias por estar con nosotros. Lo veremos pronto. Gracias. 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 Gracias.